Aunque parezca que no, como se dice en los aguaderos, el carnaval está a la puerta de la esquina y las agrupaciones ya están empezando a preparar sus repertorios para deleitarlo. ¿Qué cambios, qué incorporaciones, bajas, nombres de cara al carnaval está encontrado? Bien, a mí esta comparsa la llevo siguiendo muchos años y la verdad que para mí ha sido un honor que cuente conmigo y poner letras para mi gusto a la mejor comparsa, ¿no? ¿Y de qué vamos? Ahí está... Está ahí definiendo. Ahí está el conque. ¿Qué veis que le hace falta al carnaval de Morón y que hay que destacar del carnaval de Morón? Si nos centramos en agrupaciones tenemos un problema igual o no. Y después comparto totalmente el tema de concurso porque le daríamos un plus de calidad. Ya hace un montón de años o hace unos cuantos de años Antonio Elcajita dijo que el carnaval de Morón está descafeinado. Yo personalmente no me preparo igual para si voy a concursar que si no voy a concursar. No tengo esa exigencia. A mí me encanta concursar. Yo te voy a poner un ejemplo. Tú este año sales y quedas el último. Imagínate, el último pero no de provincial ni comarcal, de Morón. Ustedes entran cuatro chiligotas, vamos a poner comparsa, cuatro chiligotas y quedas la última. El año que viene te aprieta los marches. El tema yo creo que partimos de la base de que se ha estigmatizado mucho el tema del concurso en Morón. Pero que no es contraproducente que tú quieras un concurso, quieras el carnaval de Morón. Y tú, el año pasado o los últimos años habéis pisado, entonces he tomado el concurso diciéndolo así de manera abrupta. Y conocéis perfectamente el carnaval de Morón porque participáis en él. ¿Qué diferencia tiene el carnaval de Morón respecto al resto del carnaval? Que no hay esa implicación. ¿Por qué creéis que no hay esa implicación? Porque en otros pueblos el carnaval está bien bicho y el Morón sigue estando mal bicho. Porque creo que ya se está viendo que es una fuente de ingresos a todos los niveles, que es una fuente cultural, pero sigue generando muchísimo rechazo por parte de una parte del pueblo y otra por parte del partido político. Nos hemos estancado y esto... ¿Tú crees, tú no crees? Ahora te hago yo una pregunta. ¿Tú no crees verdaderamente que si hubiera concurso no saldría más canter? Quinta los vínculos familiares. ¿Qué cantera hay? Mi opinión, no hablo ya de la agrupación, de la mía y personal. Tú no puedes crear una dependencia de un autor en ninguna agrupación. Que no sea su agrupación. Si ustedes estuvieran ahí en la pie, seguro que habíais hecho un ejercicio, como hemos hecho esto, de decir, escuchar una agrupación de Morón y decir, esa agrupación, ojalá lo hubiera escrito yo, ojalá hubiera hecho yo... Ojalá esa agrupación lo hubiera sacado yo. ¿Qué agrupación se queda en él? ¿Qué es para vosotros? ¿O cómo le explicáis a quien os está escuchando ahora mismo qué es el carnaval? ¿Tiene que tener límite el carnaval a la hora de escribir? Pregunto.